Al menos cuatro sujetos armados irrumpieron en una vivienda en Tuxpan, Michoacán y dieron muerte a siete miembros de una familia, entre ellos a dos menores de edad. Otra de las víctimas, una mujer de nombre Rufina Jaimes Mesa, murió durante el trayecto a Morelia cuando era trasladada al Seguro Social. Durante el ataque hirieron a 10 personas, entre las que se encuentran dos bebés de seis meses. La mayoría de los lesionados fueron hospitalizados en diferentes nosocomios de Morelia. Otras siete personas resultaron inglesas durante el ataque. Con información de Enrique Vilchis, Informa Guasar TV. La principal línea de investigación que siguen las autoridades sobre el asesinato de siete integrantes de una familia en Tuxpan, Michoacán, apunta a un ajuste de cuentas de la delincuencia organizada. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que esta familia venía huyendo del Estado de México y que se instaló en Tuxpan en enero del presente año. Perdón, ellos son originarios de la ranchería del Palo Gordo, del municipio de Lubianos del Estado de México. Ellos comentan que desde enero de este año llegaron a vivir a Tuxpan, a la casa de un familiar, debido a unos conflictos que tuvieron con un grupo delictivo del Estado de México. Ellos llegan a vivir ahí. En el lugar, murieron cuatro adultos y dos menores de 10 y 15 años de edad y fueron trasladados graves a recibir atención médica dos mujeres adultas y ocho niños de seis meses a 16 años, todos con heridas de rifle de alto poder. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Autoridades de la Procuraduría de Justicia de Michoacán solicitarán el apoyo de sus homólogos en el Estado de México para dar con los responsables del atentado contra una familia en Tuxpan que dejó siete muertos y nueve heridos. Solicitar el apoyo de la Procuraduría de Justicia del Estado de México para dar con los responsables. En entrevista, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Márez Camarena, dijo que los mismos familiares han confirmado que venían huyendo del vecino Estado de México. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. El informe de la cuenta pública del 2011 de Michoacán no ha concluido, por lo que está inconclusa, afirmó Alfonso Martínez, coordinador parlamentario del PAN, quien agregó que para su fracción no existe el borrón y cuenta nueva. El proceso del informe de la auditoría del 2011 no ha concluido, eso quiero dejarlo con mucha claridad, para nosotros, al menos los diputados de Acción Nacional, no existe el borrón y cuenta nueva. Alfonso Martínez mencionó que el Poder Legislativo seguirá trabajando en la aclaración del destino del recurso público concerniente al 2011. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. En busca de propuestas para mejorar los marcos jurídicos internacionales que protegen los derechos de primera infancia, legisladores, expertos y académicos nacionales y extranjeros se reunirán en Morelia, Michoacán. Los días 26 y 27 de septiembre será el Encuentro Internacional de Atención, Educación y Desarrollo de la Primera Infancia. Son especialistas de los diferentes países, experiencias que en otros países están aplicando y que en los diferentes reuniones internacionales han participado, son varios temas. La primera infancia, periodo de la vida, que comprende hasta los 8 años, es el más sensible de la experiencia de un individuo, funcionarios y legisladores se pronunciaron por una atención integral de calidad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Un monto de 12 pesos la hora, equivalente a 3 pesos por cada 15 minutos, costaría estacionarse en las calles del Centro Histórico de Morelia, Michoacán, si se aprueba el proyecto de parquímetros, evaluó Dora María Arroyo, dirigente local del PRB. De acuerdo al plan del H Ayuntamiento, se cobrará a cada automóvil 3 pesos por cada 15 minutos de estacionamiento. Es decir, alguien que trabaja 8 horas en oficinas del centro pagaría 96 pesos diarios. La PRDista calculó que los ingresos mensuales del ayuntamiento rodarían a 1.881.000 pesos, con una inversión de que no se han dado detalles. Dijo que se enmiende el error del estacionamiento de la antigua central que manera para agravar el problema. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Solo dos de las ocho normales de Michoacán, Arteaga y Cherán, no iniciaron este lunes sus procesos de inscripción. Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán, descartó que se deba a conflictos. Entiendo que hubo dos, por un acuerdo estrictamente administrativo que no tiene que ver con el proceso de inscripción, sino tiene que ver con un asunto de los propios trabajadores que se habían tomado. Se estima que alrededor de mil estudiantes se registran en el primer semestre de las ocho normales públicas con que cuenta Michoacán. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, primera instancia que atendió a heridos de la familia baleada en Tuxpan, Michoacán, confirmó la muerte de uno de los diez lesionados que recibió durante la madrugada de lunes, con lo que llegó a siete el número de víctimas mortales. Tres de ellos eran con extrema gravedad. Al parecer me comentaron que una de ellas ya murió, que era la señora Grande. De los nueve lesionados, ocho son menores de edad, dos de ellos de seis meses. Su estado de salud es delicado debido a que todos presentan impactos de bala en diversas partes del cuerpo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.